Will dice cada cosa Sécala de ahí Sécala de ahí Él tiene los mejores pasos de baile Y buen gusto por la moda Soy el mejor parecido, el más inteligente y sin lugar a dudas el más famoso bachiller desde Billy Joel Por eso es el príncipe del rap de Ben Air Los sábados a las 6 de la mañana, solo por Canal 11 Este martes Ya no me queda la menuda, esa muchachita está embarazada Hay que buscar un abogado que ejecute como dice que se lucha Es cierto que estás embarazada ¿Quién está embarazada? Patricia ¿Y ya sabe cuál es el nombre del papá? Claro que sí, Daniel Yo soy Betty Lafea De lunes a viernes En su nuevo horario A las 3.30 de la tarde Solo por Canal 11 Ingresa desde tu celular a www.oncenoticias.hn Pleca WhatsApp Para que recibas información gratuita en tu celular De todo lo que está sucediendo en Honduras y el mundo Mantente muy bien informado ingresando a www.oncenoticias.hn Y también síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram 11 Noticias Somos tu conexión directa con la noticia Somos Honduras Con nosotros vives los mejores eventos Gracias por el cariño, Honduras completa Dios te bendiga Te hacemos reír Cantar Te premiamos por ser parte de nuestra comunidad Y disfrutar experiencias únicas Lo difícil pero ya tenemos un ganador, Nicolás También conocerás todo el elemento Ana María Orozco, Betty Lafe Los eventos más exclusivos Los Vives Mejor Solo por Canal 11 Este martes Dije que estoy dispuesto a hacer todo por mi hijo Pero necesito un poco de tiempo el más Ay, Cajit Voy a perder la razón ¿Cómo puedes decirme que necesitas tiempo? Sangre Al sangre, Clal Es la sangre de mi hijo Hasta el final Lunes a viernes 7 de la noche Por Canal 11 Canal 11 Vive con nosotros El siguiente programa Es solo para adultos En mediodía Y las noticias continúan Ahora presentamos 11 noticias Emisión Meridiana En HD Muy buenos días Honduras Gracias por acompañarnos En esta nueva emisión De 11 noticias Meridiano Por supuesto Isabel Lachérez Les saluda Junto a mis compañeras Leila Vendaña Y Rubí Pellino Para darle a conocer A ustedes Todo un amplio panorama Informativo Durante una hora Buenas tardes Así es Buenas tardes Honduras Buenas tardes Mundo Todas las personas Que están en diferentes partes Y nos disponizan A través del Facebook Live Gracias por quedarse con nosotros Durante la siguiente Hora de información Vea esta tarde En 11 noticias Emisión Mediodía Colegio médico Y organizaciones greviales Buscan decidir acciones A tomar En medio de la crisis Mientras las protestas Continúan En diferentes sectores Del país Salud contrata A 600 personas Entre médicos Y enfermeras Para cubrir demanda De pacientes En centros hospitalarios Del país Custodios Del Instituto Nacional Penitenciario Se toman La entrada principal De la cárcel De hombres De cámara Exigiendo Aumento sanarial Y en noticias Internacionales Al menos Dos muertos Y 16 heridos De este ataque Con cuchillo En una estación De autobuses En Japón Estas Y otras Informaciones A continuación En 11 noticias Emisión Mediodía Damos inicio Con nuestra agenda Informativa Englazándonos Hasta un punto De Teucigalpa Con nuestro compañero René Amaya Y es que el Consejo Nacional Anticorrupción Ha solicitado Que se derogue El nuevo código Penal René Usted por supuesto Nos amplía Sobre este tema Bien Muchas gracias Muchas gracias Isabel Así es efectivamente Ha finalizado Esta conferencia De prensa Y no solo Ha participado El Consejo Nacional Anticorrupción Sino también La Cámara De Comercio E Industria De Cortés La Cámara Además han estado Presente Algunos diputados Como Dori Gutiérrez El Foro Hondureño De la Deuda Externa Hoy proveen Entre otras instituciones Además de presentantes Representantes De los gobiernos Cooperantes En nuestro país Aquí se encuentra Don Pedro Barquero Porque hay una petición En el inciso 2 Que es muy fundamental Lo que establece Este pronunciamiento Don Pedro En el inciso 2 Ustedes son fundamental Y contundentes ¿Qué es lo que indica Este inciso 2 De este comunicado Que han leído El día de hoy Y que es directamente Como una petición Al Congreso De la República Bueno Nosotros lo que solicitamos Es la abrogación Del nuevo código penal Porque este debilita La lucha Contra la corrupción Impunidad Al contemplar reducción De penas Atenta Contra el derecho Universal De la libertad De expresión Y libre empresa Y es por eso Que también solicitamos Iniciar Un proceso De socialización Con todos los sectores A fin de redactar Un nuevo marco legal Es decir La reducción de penas Esto aumentaría O debilitaría La impunidad El combate A la corrupción En nuestro país Por esta reducción De penas Que están dando Los propios diputados Es correcto La reducción de penas Para los delitos De corrupción Es algo De lo que nos preocupa A nosotros Del código Pero no solo eso Hay muchas figuras Delictivas Que también reciben Reducción de penas Y en nuestro país Nosotros consideramos Que todos estos delitos Especialmente El delito De la corrupción Y la impunidad Más bien debe ser Endurecido Porque es el principal Problema de nuestro país La corrupción Y la impunidad Es la raíz De todos los demás problemas En nuestros hospitales No hay medicinas Por la corrupción Nuestros niños Y nuestros jóvenes No están siendo educados Por la corrupción El dinero público Debe ser utilizado De forma transparente Y eficiente Para mejorar El nivel de vida De los ciudadanos Si, el narcotráfico Es otro que recibe Reducción de penas Así como los homicidios Así como los violadores Así como los ladrones De vehículos En fin Son muchos tipos De delitos Que reciben este trato Menevolente Por parte de este código Y nosotros como sociedad civil Estamos en contra de eso Necesitamos endurecer Con manos fuertes Las penas en contra De los diferentes tipos De delitos Para poder avanzar Como sociedad En un desarrollo Económico y social Escuchábamos también Decir en la misma Conferencia de prensa Que aparte No coincide Lo que en algunos Artículos De este nuevo código Procesal penal No coincide Con lo que se aprobó En el Congreso Al momento de la publicación Es como que hubo Trastoques Después Se trastocó Algunos artículos El documento Con el que se socializó Es muy diferente Al documento Que estamos viendo Ahora publicado Nosotros hemos visto Como sistemáticamente Las socializaciones De algunas leyes Han sido nada más Para cumplir Con un requisito Mediático Y hacerle creer A la población Que todos los diferentes Sectores están de acuerdo Lo cual ha sido Realmente una burla Para los diferentes sectores Porque al final de cuentas Terminan aprobando Algo diferente A lo que se socializó Bien, muchas gracias Don Pedro Barquero Aquí también se encuentra El señor Menotti Con quien vamos a Quien le vamos a hacer Una sola consulta Porque ahí priva También algún grado De preocupación Una sola consulta El señor Menotti De la telecámaras ¿Cuál es la preocupación Que priva en materia De inversión Con este nuevo código penal? El no tener las reglas claras No es posible Que se le esté hablando Que se le esté favoreciendo A la corrupción Y que los inversionistas Estén viendo De que sus intereses Pueden venir a ser afectados De acuerdo a la facilidad Que van a tener los corruptos Para poder cerrar Y abrir empresas Mire, la inestabilidad De la seguridad jurídica No puede existir En un país Donde se está dedicando Más que todo De exportar compatriotas Y que ese sea Su mejor mercado No es posible Nosotros tenemos Que tener las reglas claras Y de bien definidas No es posible Que sigamos Favoreciendo A corruptos Que han venido A dejar de llevar Desarrollo a ciudades En el interior del país Para ser beneficiados De internamente ellos Es decir Están ahuyentando Están ahuyentando La inversión Por supuesto No, nosotros Están ahuyentando La inversión Están cerrando Compatriotas Porque no hay oportunidades Porque el dinero No está llegando A las ciudades Para que crezcan Por eso pongo El ejemplo De Ceiba Ceiba es una ciudad De la tercera Más grande del país No recibe inversión Del 2015 Eso tiene que ser Un indicador grande Para que usted diga De que está sobreviviendo Si la población Está creciendo No hay oportunidades Y no hay una oportunidad De existencia Para la misión Bien, muchas gracias Al señor Menotti Presidente de la Cámara Que también ha participado En esta reunión Aquí donde han dado A conocer En esta conferencia De prensa Las actuales Autoridades De el PNA De el Foro Social De la Deuda Externa De la Cámara de Comercio E Indústres de Cortés También participa En el Colegio de Periodistas Vamos a escuchar Inmediato A su presidente Dagoberto Mejía Dagoberto Mejía Sí, prácticamente Es un bozal Y como decía Aniquila La poca libertad De expresión Que tenemos en Honduras Y esto no podemos Permitirlo Y debemos de defender Ese derecho Que tenemos Todos los hondureños De podernos expresar Libremente Independientemente De quién De cuáles sean Nuestras opiniones O posiciones Ideológicas Y políticas Muchísimas gracias Por esta información Nos daba a conocer Que el CNA A través de un comunicado Ha solicitado Que se derogue El nuevo código penal Ya que debilita La lucha Contra la corrupción Rebajando Los delitos De narcotráfico Femicidio Corrupción Entre otros Continuamos Con más información Y para eso Nos enlazamos En vivo Y en directo Con la periodista Kelly Olivera Kelly usted nos va a conocer En torno a las acciones Que están emprendiendo Los miembros De seguridad Para poder encontrar A una señora Junto a su hijo Que fue secuestrado En el sector De las brisas Y la guastalona En la capital Adelante Kelly Así es Y en este momento Ustedes pueden ver En los cielos De aquí El sector De las brisas De Comayagüela La fuerza aérea Con elementos De la policía Militar Y del orden Público Realiza Inspección aérea En este sector De Comayagüela En búsqueda De esta mujer Supuestamente Es una maestra Y no se sabe Si el niño Con el que fue raptado Es su hijo O un alumno Del centro escolar En el que Ella labora Y aquí podemos ver Las patrullas Y los elementos De la policía Militar Y del orden Público Que están realizando Estos operativos En el sector De las brisas También están En el sector De la Guasalora Donde nos vamos A desplazar Dentro de unos instantes Para llevarles Todas las imágenes De lo que está Aconteciendo Al parecer Esta denuncia La habrían realizado En el 9-11 Por lo que Se desplazó Inmediatamente Un fuerte contingente De elementos De la policía Militar Y la fuerza aérea En búsqueda De esta señora Esta mujer Que no se sabe Nombre La edad Ni nada Y este menor De edad Que tampoco Se sabe Si es hijo De ella O es un alumno Del centro escolar Así que pendientes Porque este operativo Está en proceso Y los resultados Los van a estar Dando a conocer Las autoridades Correspondientes En los próximos Minutos y horas Desde este sector De Comayagüela Donde vemos Fuerte actividad De la policía Militar Y del orden En público Acompañado Esta vez Que en pocas ocasiones Se puede ver Un operativo Como este De la fuerza aérea De Honduras Con un helicóptero El que está Pues fuertemente Armado En búsqueda De estas personas Que están desaparecidas Así que pendientes De esta saturación De este operativo En la colonia Las brisas Y también En el sector De la guasalona De Comayagüela Pendientes De esta importante Información Con estas imágenes De este helicóptero Que dentro de unos instantes Va a pasar Por este cielo Que nos cubre Aquí en el sector De las brisas Nos vamos A despedir Por el momento Pero nos trasladamos Al sector De la guasalona Donde Están realizando Este fuerte Operativo Militar En este sector De la capital De la república Regresamos Con ustedes Compañeros Por supuesto Que si Kelly Olivera Justamente en vivo Y en directo Dándonos a conocer Las imágenes Que se desprenden Desde los cielos Capitalinos En donde surca Pues este helicóptero Que va en búsqueda De esta mujer Y de un niño Que todavía no se sabe Si es un alumno O es el hijo De esta maestra Y que este hecho De secuestro Fue reportado A través del 911 Bien Vamos de inmediato En vivo Con el periodista Giovanni Villalobos Giovanni Están en asamblea general El colegio médico Organizaciones gremiales Que buscan definir Acciones a tomar En medio de la crisis Que otras acciones Giovanni Además de las protestas Podríamos esperar Adelante Gracias Leila Bendaña De una punta En este momento Se encuentra La plataforma Pues definiendo Las acciones Que van a procedir Durante el resto De la semana Y así El profesor Poder Armentares También Este material De gente popular Bueno Efectivamente Hoy La plataforma Nacional De lucha Por la salud Y la educación Ha convocado A todas las plataformas De los departamentos De Honduras A que vengan A hacer valoraciones De las acciones Que se han hecho En cada uno De los departamentos De los municipios El calor Que han tenido Estas acciones Por parte De padres de familias De la población En general De las organizaciones Sociales y populares Y creo que Las evaluaciones Han sido muy Pero muy positivas Por lo tanto Yo creo que Debería llevar la atención Al gobierno Para que Derogue una vez Por todas Estos PCM Que no van a abonar Nada En la compra De medicamentos De textos escolares Construcción de escuelas Ni hospitales Sino que también Sentimos que es un capricho Que quieran Declarar emergencia A la salud De la educación Y ponerse en las comisiones A hacer Lo que se les da La sagrada gana Por lo tanto La plataforma Pide Que derogue Estos decretos PCM Esta ley Y que luego Puedan instalar Mesas Para poder dialogar Y transformar Los dos sistemas ¿Cuáles son los posibles Escenarios A seguir En esta próxima semana Proctor Joel? Bueno Se está terminando De valorar Las valoraciones Son positivas La gente Está dispuesta A seguir luchando Las acciones Han sido muy buenas En este momento Hay varias tomas De carreteras En todo el país Y la gente Sigue Con la misma Imposición de lucha Por eso es el llamado Al gobierno La plataforma No cierra las puertas Para dialogar El privilegio Y el diálogo Pero una vez Que se deroguen Los decretos PCM Para poder Ayudar a transformar Estos sistemas La población Sufre Si pero no Lo debemos Sufrir nosotros Quien lo hace Sufrir el mismo Gobierno Que no tiene Medicina No tiene Enfermedia No tiene Doctores Aunque no haya Crisis En el caso De los profesores Estuvimos 10 años Enferrados En la sala Y no mejoró Nada No hay pupitres No hay textos No hay escuelas Construidas No han hecho Absolutamente Nada Por lo tanto No es problema De los trabajadores Sino es la voluntad Que debe tener El gobierno De la república Bueno Gracias al profesor Joel Almendares Y precisamente En este instante Están participando Representantes De los 18 Departamentos Del país Y eso El doctor Rodesmo También el colegio Médico Aquí representando Bueno Ahorita se está Discutiendo Lo que se va a realizar En el resto De la semana Y las próximas Acciones Si Esta son Es una Asamblea General Donde De todo el país Y con todas las regionales Para articular Y programar Sistemáticamente Todas las reuniones Que se van a seguir En la semana A llegar al paro nacional Que lo tenemos contemplado Y vamos a dar la fecha En que momento Vamos a anunciar El paro nacional Gracias También está Una progreseña Que está por acá Profesora ¿Cómo está? Bueno Vienes desde Progreso Desde el Progreso Departamento de Lloro Departamento muy combativo Donde no se aceptan Los peajes Donde se comenzó La huelga del 54 Y donde inició Lo que es la plataforma En defensa de la salud Y ahora En defensa de la educación ¿Cómo está el movimiento? ¿En qué sector? En estos momentos Está tomada La carretera Que conduce Al litoral Atlántico Por el lado De La comunidad De quebrada seca Lo mismo En Santa Rita Lloro Está tomado El puente Que conduce Santa Rita Hacia la barca Y hay diferentes tomas A nivel de todo lo ancho Y largo del departamento De Lloro Gracias Muy amable Desde Progreso Bueno La base ¿Qué pide En esta En esta asamblea De la plataforma Profesora? Nosotros lo que queremos Es una solución A esta situación De una vez por todas Le hacemos un llamado Al Congreso Nacional Le hacemos un llamado Al señor Juan Orlando Y le hacemos un llamado A los políticos Y a los mismos evangélicos Que actualmente Se encuentran metidos En esta situación Que ya resuelven Y se dejen de caprichos Y le pedimos públicamente Al señor Ministro A los dirigentes Del Partido Nacional Que dejen de andar Enviando Personas Personas A confrontar Al maestro El día de hoy Llegaron Grupos de choque Padres de familia Que sabemos que son Días de familia Y dirigentes del Partido Nacional A confrontar A nosotros Los maestros Por culpa de ellos No se hizo entrega De las becas A los estudiantes Que tenían Excelencia académica Queremos solución PCM No queremos más PCM Y queremos que el Estado Sea responsable Con la educación Y la salud Gracias a la profesora Que es parte De la base Y con estas imágenes De nuestro compañero Elvin Ramírez Regresamos con ustedes A los estudios centrales De 11 Noticias Emisión Meridiano Mientras prosigue Esta asamblea De la plataforma Donde se van a definir Las acciones A seguir El resto De la semana Muy buenas Giovanni Díalobos Muchísimas gracias Ya los escucharon ustedes Una vez más Al llamado A tomar acciones De protestas En cada departamento En cada municipio Ellos no van a ceder Al diálogo Si no consiguen Que se deroguen Los PCM Y hacen un llamado Pues al gobierno Y siempre en torno A este tema Déjenme comentarles Que la ministra de salud Alba Consuelo Flores Va a conocer A 11 Noticias Que ya tienen A más de 600 personas Contratadas Para suplir las necesidades Y poder atender En la consulta externa Y también a las cirugías Que se habían suspendido Pero siempre en torno A este tema Nos englazamos Hasta San Pedro Sula Con nuestro compañero Gerlin Díaz Gerlin Díaz Usted nos da a conocer Que también los galenos Están realizando Marchas en este sector Una vez que las carpas Para atender A los pacientes En la consulta externa Están siendo instaladas En el hospital Mario Catarino Rivas Usted nos amplía Por supuesto Buenas tardes Buenas tardes Efectivamente Estamos ubicados Aquí en el hospital Mario Catarino Rivas En San Pedro Sula Donde hace unos minutos Recién culminó Una marcha Por parte De los médicos Las enfermeras Auxiliares Enfermeras profesionales Y los estudiantes De medicina De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Aquí en el valle De Sula Hemos obtenido Las reacciones Por parte De los dirigentes Del colegio médico Quienes han manifestado Que estas acciones Cada día Se están incrementando Ante la negativa Por parte del gobierno Central De responderle A sus peticiones Escuchemos Sus reacciones La licenciada Enfermería profesional La de servicio social Los médicos internos Y los estudiantes De medicina De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras ¿Ha tomado más fuerza Cada día Muy bien? Cada día Se suma más Cada día Se suma más La gente consciente La gente que sabe Que lo que estamos luchando Es por el beneficio Del pueblo Por el beneficio También De los jóvenes Que vienen detrás De nosotros Las últimas Palabras Que el presidente De la república En cuanto a las Mesas de diálogo Con ustedes ¿Qué tienen que decir? Pues mire Ellos llaman a un diálogo Pero un diálogo Donde ya tienen ellos Los temas que quieren tratar Entonces nosotros Queremos llegar Con nuestros propios temas Nuestros propios Conclusiones Sobre esos temas Que ellos tienen Bajo la mesa ¿Ustedes piden La eliminación total? Nosotros lo que queremos Es la derrogación De los PCM Una vez derroben eso Nada les cuesta Si es cierto Que no nos daña Entonces ¿Por qué no lo derroban? Si lo derroban Nosotros nos sentamos Porque también Nosotros tenemos propuestas Nosotros somos Personas inteligentes Personas que pasamos Muchos años en la universidad Y tenemos capacidad Para hacer nuestras propias propuestas Esto es parte de las reacciones Que hemos logrado En marcha Que es parte del paro Que han iniciado Los médicos Desde hace un mes En este hospital Al igual que Las enfermeras Y los médicos Del hospital Leonardo Martínez Aquí en San Pedro Hoy la marcha duró Desde el hospital Mario Catalino Rivas A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Y viceversa Fue acompañada Como ya lo decíamos Por las enfermeras Estudiantes de medicina Así como también Por los médicos Pues a esta hora Vamos a tratar De llevar algunas reacciones Por parte de algunos familiares De pacientes Que están instalados En este centro hospitalario Para que Pues también Tener las dos partes Involucradas Tanto los médicos Las autoridades Y las partes afectadas En esta ocasión Por acá me acompaña Una señora ¿Usted anda con alguno De los pacientes Aquí en este centro hospitalario? Con una nuera ¿Qué tal ha sido La atención? ¿Ha sido Está recibiendo La atención médica Que necesita? Hasta ahorita Está bien Está bien atendida Sí ¿El suministro De medicamentos Que ella requiere? Sí Que se los han dado ¿Y qué área está allá? Estaba en la En la segunda planta Pero ahorita Ayer le dieron el alta Pero el niño está en Ahí está en el costo ¿No? No sé cómo se lo dice Pero está recibiendo Atención médica Sí, está recibiendo Atención médica Muchísimas gracias A una de las Familiarias de pacientes Que están aquí En el hospital Mario Caterno Rivas En San Pedro Sula Por supuesto Vamos a tratar De llevar más reacciones Por parte De los familiares Que están pues En esta hora El mediodía Aquí en las afueras Del centro hospitalario Bueno ¿Usted anda con Algún familiar Por acá? No, aquí trabajo yo Yo quiero decirle al presidente Que no sea tan ingrato Que se acuerde De la gente pobre Que no haga Esta grosería Que está haciendo Con uno ¿Verdad? Porque nosotros Vamos a morir Que ya robó Lo que robó Suficiente Lo que ha robado Y que sea más cabal Sí Que sea más cabal Que sea más puntual Que sea tan sinvergüenza Que el pueblo El que está sufriendo Está muriendo La gente adentro Muchísimas gracias Las reacciones también De otra de las Empleadas del hospital Mario Catarino Rivas En San Pedro Sula Pues demandando Más atención médica Por acá Con uno de los También familiares Bueno ¿Usted anda con Algún familiar por acá? Sí A visitar a un familiar ¿Qué tal está Su familiar? Está bien Gracias a Dios ¿Está recibiendo La visita adecuada De los médicos? Sí A ellos la atendieron bien Muchísimas gracias Parte de las reacciones De los pacientes Aquí en el hospital Mario Catarino Rivas En San Pedro Sula La instalación De las carpas Se ha llevado A cabo alrededor De las 7 De la mañana Desde Pues en ese momento Está personal Del Comité Permanente De Contingencia Copeco Con una ambulancia Y al menos Tres carpas Donde hay Pues paramédicos Y también Es a la espera De los médicos Que ha contratado La Secretaría de Salud Para que lleguen En horas de la tarde E inicien las consultas Respectivas En este centro Hospitalario El más importante Aquí en la zona Noroccidental Del país Por supuesto Nosotros tendremos Más reacciones En las próximas Emisiones De 11 Noticias Por los momentos Vuelvo con ustedes Sterling Díaz Gracias por este Completo informe Que se desprende Desde la zona norte De nuestro país Asimismo Es el periodista Jürgen Ordoñez Que nos da a conocer Acerca de la contratación De 600 personas Entre médicos Y enfermeras Contratados pues Para cubrir la demanda De pacientes En los diferentes Centros hospitalarios Del país Muchas gracias Muchas gracias compañeros En el estudio Y es que en horas Más tempranas Ya hablábamos Con la ministra De salud Alba Concelo Flores Quien nos confirmó Que se contratará Nuevo personal Para sustituir Las personas Que están en huelga Se habla Que son alrededor De 600 personas Pero escuchemos Que es lo que Nos ha expresado Esta mañana Debido a la Crítica situación Provocada por algún Personal que ha Abandonado Los establecimientos De salud La secretaría Precisamente Ha tomado la decisión De hacer una Contratación temporal De médicos Generales Licenciados Enfermería Auxilares De enfermería Para cubrir Aquellas áreas Que precisamente Algunos Médicos Y enfermeras Están privando A la población De alguna atención Así es que Creemos que A partir de Hoy por la tarde Mañana en la tarde La población Puede continuar Buscando Esta atención ¿Hay médicos En acción Ministros Que ustedes Pueden contratar? Si Estamos en una Situación crítica Y nos vemos En la necesidad De buscar Estos recursos Para dar respuesta Si son rechazados Ministros Por el personal Que está en huelga ¿Qué acciones Se podrían tomar? Bueno Aquí tiene que intervenir Ya la autoridad Porque recuerden No podemos Atentar contra La salud De la población No podemos Permitir Que un ciudadano Una ciudadana Vaya a perder Su vida Porque a alguien Se le ocurre Rechazar El personal Que estamos Contratando ¿Eso solo Contemporalmente? El médico Que se está Contratando Se está Haciendo De una Manera Temporal Porque nosotros Sabemos Que el personal Médico Y de enfermería Van a reflexionar Y van a regresar A sus labores A cumplir Con la misión Para lo cual Fueron contratados Que es Brindar la atención Médica A la población Hondureña Los médicos Que han sido Contratados Estarían uniéndose A sus labores A partir del día De mañana Por los momentos Es lo que podemos Informar En estas emisiones En las próximas emisiones Estaríamos Ampliando más El contenido Compañeros Con este informe Regresamos a Estudios Centrales De 11 Noticias Jürgen Muchísimas gracias Por su reporte Y ahora les informamos Que ante esta crisis Que está viviendo El país A nivel nacional Y las constantes Asambleas Informativas De doctores El hospital Enrique Aguilar Cerrato De la ciudad De la esperanza Intimucá Se ha organizado Con el personal Médico Para brindar La atención Necesaria A los pacientes Que la requieran En la consulta externa Hemos contratado Médicos generales Yo sé que nos estamos Dando la consulta Especializada Pero el 90% De la consulta general Se está dando Digamos En el día Tenemos 34 citas Las únicas citas Que se están mandando A reprogramar Son aquellas citas De cirugía general Que son aquellas Cirugías Electivas Que no son De forma Urgente Realizar El resto De atención Por ejemplo Pacientes diabéticos Hipertensos Con enfermedades Respiratorias Crónicas Se están atendiendo Y se están enviando Con sus medicamentos A casa Nuestro objetivo Es que estos pacientes No se vayan a descompensar En sus casas Hago un llamado A todo el departamento De Intibucá Que estamos para servirles Somos un centro Hospitalario A beneficio De la sociedad De Intibucá Y que vengan Que no se queden En su casa Si tienen sus citas Porque nosotros Hemos garantizado La cobertura De médicos A través de la fundación Contratamos varios médicos Para que los atiendan En la consulta externa La urgencia general Está funcionando En un 100% Y el consejo hondureño De la empresa privada Llama al gobierno A maestros y médicos Vamos a sentarse A dialogar Porque la crisis Afecta al país En todos los aspectos Y es por ello Que nos enlazamos Con nuestro compañero Víctor Valladares Para que nos amplíe Sobre este tema Adelante Víctor Con usted Buenas tardes Muchas gracias Compañeros de los estudios Televidentes de 11 Noticias Y es que No es para menos La preocupación En la iniciativa privada Con todas estas situaciones Que se están dando En el país Con tomas de calles También Los últimos Hacemos acontecimientos Donde se han dañado negocios En varias ciudades Del territorio nacional Escuchemos a continuación Al ingeniero Juan Carlos Sicafi Presidente Del consejo hondureño De la empresa privada El diálogo Es lo que necesitamos Yo no he leído Los decretos Estoy pidiendo Una reunión Con la presidenta Del colegio médico Para sentarme Oír su opinión De una manera Tranquila y franca Y creo que mañana Tendremos la reunión Con la doctora Zudia Pafigueroa El perjuicio es Para la población En general Que los niños No puedan recibir Clases Es una cosa Lamentable Porque la educación Es lo único Que va a transformar El país Y no darle salud En los hospitales públicos Es algo grave O sea La gente se muere Y nosotros Estamos abogando Porque las partes En conflicto Se sienten A dialogar El presidente De los empresarios También se ha referido A que ha tenido Una comunicación Con la presidenta Del colegio Médico Del país Y esperan Formalizar Una reunión Para mañana Todavía no se ha establecido La hora y el lugar Pero ellos han dicho Que en aras De buscarle Una salida A este conflicto Y de esta forma Pues no afectar Al país En su situación Económica Y en particular A que las personas Que buscan Atención médica Y a todos Esos miles de niños Que se quedan Sin clases Cada día Compañeros Este es nuestro informe Desde el Consejo Hondureño De la Empresa Privada Yo regreso con ustedes Al ser principal De 11 Noticias Bien, muchísimas gracias Víctor Valladares Por otra parte Es el periodista Guillermo Paz Manuel Es quien nos informa Que los analistas Le están pidiendo A la clase política Del país Que busquen consensos Para no polarizar Más a la sociedad Hondureña Adelante Guillermo Con usted Gracias compañeros En los estudios De Canal 11 Me acompaña el doctor Edgardo Rodríguez Analista político Social de nuestro país Catedrático De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Doctor Rodríguez Este descontento social Parece que Hace que La clase política Llegue a un entendimiento Y definir una agenda Que realmente vaya Solucionando Los principales problemas De la nación Tenemos un ambiente En el país Bastante agitado Y yo no diría En el país En Tegucigalpa Y un poco En San Pedro Sula Bastante agitado Por los problemas Económicos Y sociales Que golpean A la ciudadanía Y que la hacen Pues de una u otra manera Estar inquieta Estar descontenta Con muchos aspectos Del gobierno Por otro lado También tenemos Políticos De oposición Que aprovechan Ese descontento Para crispar Más la situación Del país En efecto Como toda sociedad Aquí se requieren Acuerdos políticos Porque es a través De la política A la cual se llega Acuerdos En beneficio Del país El problema Que estamos viendo Es que Estos sectores políticos No están queriendo Llegar a acuerdos Como que El negocio No es llegar a acuerdos Como que el negocio Es revolver La situación Del país Y en ese esquema De revolver La situación Del país Perdemos todos Todos perdemos Entonces Lamentamos Y lamento Mucho Que no haya En el ambiente Nacional Sensatez Aparentemente Se ha perdido Mucha sensatez En muchos líderes Políticos Radicales De la oposición Que solo están pensando En dañar al país Porque creen Que dañando al país Generando caos Generando descontento Ellos van a ganar En ese ambiente Yo creo que Todos perdemos Nadie gana En ese ambiente Muy bien Muchas gracias Declaraciones del doctor Edgardo Rodríguez Vamos a los estudios Con ustedes Buenas tardes Bien Buenas tardes Para usted También Guillermo Paz Manuel Y gracias Por este contacto De esta manera Estamos listos Para hacer Una breve pausa Comercial Usted no se vaya Que enseguida Regresamos con más De 11 noticias Emisión Reduce el dolor Y la inflamación Articular Con Botánica Worse Articulaciones La causa del dolor E inflamación En las articulaciones Se debe a la fricción En los besos Y a un cartílago Desgastado Protege la articulación Incrementando el colágeno Y reduce la necesidad De analgésicos Y de otros fármacos Botánica Worse Articulaciones Es un novedoso Producto europeo Para mantener Las articulaciones Sanas 100% natural Elimina la inflamación Y el dolor Botánica Worse Articulaciones Te venden farmacias En todo Honduras Aprovecha por pocos días Las cosas que te encantan Están en Diunza Y más te encantará ahorrar En liquidación Con hasta un 50% De descuento En los departamentos De hogar Mobiliario Verano Camping Deportes Vestuario Juguería Bebé Escolar Y oficina Todos con hasta un 50% De descuento Promoción por tiempo limitado Aplica también En compras en cotas Con credit Diunza Junta Lo mejor para comprar Si quieres ver la tele Y navegar Pero tu conexión No funciona Cámbiate a cable color Contrata ya tu paquete de internet Con cable color El internet más rápido de Honduras Una empresa sin por ciento catracha Si compartes tus momentos con Quanty Los disfrutarás mucho más Compartir sabe mejor con Quanty Refrescate con su sabor Trio Los Pachos Trio Los Pachos Porque te llevo en la sangre La comida está lista Nuevo Horizon Light Con aceite de oliva Con propiedades y beneficios Que le da a sus comidas diarias El balance perfecto entre sabor y salud Cuidando el bienestar de toda su familia Horizon Light Con aceite de oliva Mi ingrediente secreto Horizon Light Con aceite de oliva Sabor y salud Todos los días Felicitaciones a la ser Nueva margarina Orizol con aceite de oliva Para todo uso en su cocina La familia crece en sabor y salud Ver a mi viejito con gripe era preocupante Pero le vi Tapsin Niños Y combatimos al gigante de los mojitos Al dragón de la fiebre Y al monstruo del dolor Y así volvió a la vida Tapsin Niños Ahora también en tabletas masticables Su fórmula completa con cetaminofén Alivia todos los síntomas de la gripe Tú decides cómo quieres verlos Tranquila Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables Es Valle Al menos tres muertos Entre ellos una niña de 12 años Y un hombre de 39 Murieron después de ser atacados Por un hombre con un cuchillo en Japón Otras 18 personas resultaron heridas El autor del ataque falleció A causa de heridas que se provocó a sí mismo Según informó la policía japonesa El ataque tuvo lugar en la ciudad de Kawasaki En las afueras de Tokio En la mañana de este martes En el momento en el que un grupo de colegiales Esperaba el autobús escolar Las autoridades no aclararon inmediatamente Los motivos del ataque La prensa local informó que la policía Recuperó dos cuchillos de la escena Cerca de una estación del tren local Un portavoz del departamento de bomberos de Kawasaki Dijo a la agencia de noticias AFP Que recibieron una llamada de emergencia A las 7.44 hora local Que indicaba que varios escolares Habían sido apuñalados Aún no se sabe El estado de todos los heridos Japón no registra frecuentes episodios De crímenes violentos en su historia reciente Aunque algunos pocos incidentes De alto perfil Han sacudido la nación asiática Para un sentista Leila Vendana Continuamos con información de País Y es la periodista Kelly Olivera Que nos da a conocer Que el Fondo de Población de las Naciones Unidas Ha firmado un convenio Con el gobierno de la república Y esto para impulsar mejores familias Esta es la noticia positiva del día La nota positiva Es presentada gracias a Indufesa Duy Schengel Buenas tardes Nos encontramos con la primera dama de la nación Ana García de Hernández Sobre este importante convenio Que ha firmado con el Fondo de Población De las Naciones Unidas En qué consiste Y qué tipo de población hondureña Va a ser beneficiada Buenas tardes Muy contenta Hoy se ha hecho la presentación De este convenio Que se suscribió Entre la Secretaría de Desarrollo E Inclusión Social Y el Fondo de Población de las Naciones Unidas Para poder seguir trabajando Con la estrategia de mejores familias Mejores familias Es un programa Que se comenzó a implementar Desde el 2015 Que nos ha permitido Como gobierno de la república Llegar ya cerca de 300 mil personas Con capacitaciones Empezamos con las mujeres en el hogar Hablar de temas De varios temas Que van creando Un cambio importante Y positivo En la vida De las familias hondureñas También nos ha permitido Abortar la problemática Del embarazo adolescente Con muchos jóvenes Miembros de estas familias Y llegar con Importantes consejos Cómo los padres Y madres Pueden conversar Y dialogar mejor Con sus hijos Así que Mejores Familias Es un programa transformador En nuestro país Y hoy Con el apoyo Del Fondo de Población Y por supuesto Con el liderazgo De la Secretaría Desarrollo e Inclusión Social Nos permite continuar avanzando En los procesos de capacitación Y formación De las familias hondureñas Salud y reproductiva Autoestima de la mujer ¿Qué otros temas Se tratan en este programa? Mire Control de emociones Por ejemplo Se enseña la importancia De una vivienda saludable De alimentación saludable También se les da práctica En hacer algún tipo de productos Que sean beneficiosos Para su hogar Es un programa que transforma Es un programa que educa Que edifica entonces Y que genera comportamientos Positivos en la vida De las mujeres Y a través de ellas En la vida de las familias Gracias a la primera dama De la nación Ana García de Hernández Hablando sobre estos dos Importantes temas El convenio Con el Fondo de Poblaciones De las Naciones Unidas Para el programa De mejores familias Y también El llamado A los médicos Y también A los maestros A que retornen A sus labores Vamos a retornar Con ustedes Buenas tardes La nota positiva Fue presentada Relaciona A importantes capturas Que se han hecho Durante las últimas horas Entre las que figura Una mujer Buenas tardes Efectivamente Licenciado Mediante la operación Morazán La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En dos operaciones diferentes Le ha dado captura A tres miembros activos De diferentes estructuras criminales Dos de ellos Miembros activos De la Mara MS-13 Capturados Que es la central De abasto Identificado como Cristian José Velázquez Castellanos De 19 años de edad Alias el humilde Quien según las investigaciones Tiene ya varios años De ser parte De esta estructura criminal Dedicándose a la extorsión Vente y distribución De droga Junto a él Ha sido capturado William Antonio Domínguez De 19 años de edad Alias el hijo del diablo Quien según las investigaciones Tiene ya nueve meses De ser parte De esta estructura criminal Dedicándose a la recolección Del dinero Producto del cobro De la extorsión En la gran central De abasto De San Pedro Sula También esta persona Es identificada Como uno de los responsables De alertar A los miembros De esta estructura criminal Cuando se acercan Las autoridades policiales Se les ha decomisado 1.100 lempiras Producto del cobro De la extorsión 25 bolsitas Conteniendo supuesta Hierba seca marihuana 182 lempiras Producto de la venta Y distribución de droga Y un teléfono celular En otras operaciones Del sector de Chamelecón Precisamente En la colonia Los Usa Se le ha dado captura A una miembro activo De la bandilla 18 Identificada como Flor Sofía Murcia Puerto De 29 años de edad Alias La Baby Quien según las investigaciones Tiene 4 años De ser parte De esta estructura criminal Es la encargada De realizar diferentes Actividades delictivas En la zona de Chamelecón Como lo es La recolección Del dinero Producto del cobro De la extorsión Cabe resaltar también Que es pareja sentimental De Manuel Eduardo Padilla Juárez Alias Baby Tornado Y en la actualidad Guarda prisión En una cárcel De máxima seguridad En Ilama Santa Bárbara Esta mujer Es identificada Como una de las responsables De realizar El cobro De la extorsión A los diferentes negocios En la zona Mediante amenazas A muerte e intimidación Se le ha decomisado Mil lempiras Producto del cobro De la extorsión Y dos teléfonos celulares Estas personas Ya han sido Trasladadas Al tribunal correspondiente Por suponer Las responsables De diferentes delitos Como lo es El de la extorsión Y el tráfico ilícito De drogas Muchísimas gracias A las portavoces De la Fuerza Nacional Antimoradas y Pandilla Hablándonos en relación A estas importantes Capturas que se han ejecutado A esta hora del mediodía Aquí en la zona norte Del país Con este contacto Vuelvo con ustedes Buenas tardes Buenas tardes Serling Gracias por este informe Y bueno Gisela Alex Nos da a conocer En el siguiente contacto Que custodios Del Instituto Nacional Penitenciario Se han tomado La entrada principal De la cárcel de Ores Marco Aurelio Soto Exigiendo Un incremento A su salario Gisela Usted nos amplía Este informe Adelante Buenas tardes Así es compañeros En estudio televidente De 11 noticias Esta mañana Agentes penitenciarios Se han tomado Los portones De acceso A la penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto Hasta este lugar Se ha hecho presente El director Del Instituto Penitenciario Germán Magnil Si nos explica La situación Que está pasando En este momento En este lugar Es una acción Que lamentamos ¿Verdad? El cual Los agentes penitenciarios Han decidido realizar Un paro Exigiendo Un incremento Salarial Que se emitió Mediante un decreto Ejecutivo Sin embargo Vale la pena Hacer la aclaración Que este tipo De decretos No nos asiste Ya que en él Se contempla Que tienen que Estar bajo El régimen De servicio civil Y nosotros No estamos Bajo el régimen De servicio civil En ese sentido Hemos iniciado Los consensos Y los diálogos Con las personas Que se encuentran En este tipo De manifestaciones Para poder Solicitarles Que retiren Esta acción Y que puedan regresar A sus labores De manera inmediata Lo que nos viene A perjudicar Enormemente Este es el tema De las personas Que van a las audiencias Un tema de acceso A la justicia También un tema De salud Ya que las personas Que tienen que asistir A los centros Asistenciales No están saliendo Debido a este paro Que se está llevando a cabo Vamos a continuar Con los procesos De diálogo Con ellos Con el propósito De que puedan Retornar Lo más pronto posible A sus labores Este aumento Que ellos se están solicitando En algún momento ¿Ustedes se lo habían ofrecido? No, no lo habíamos ofrecido En virtud de que El decreto No beneficia A los agentes penitenciarios Únicamente beneficia A las personas Que se encuentran Bajo el régimen De servicio civil Sin embargo El día de ayer Se sostuvieron Reuniones con la Secretaría De Finanzas Para poder determinar Si existe alguna medida Con el propósito De poder mejorar Las condiciones salariales De nuestros agentes penitenciarios Y en ese sentido Estamos pidiendo O sea Les estamos Diciendo Que ya para el día 4 de junio Vamos a tener una respuesta Final Con el propósito De poder determinar Si se les puede Beneficiar En ese sentido A los agentes penitenciarios También se les han sumado Personal administrativo A esta toma Efectivamente Podemos ver que también No solo son El personal operativo Sino el personal administrativo Quienes están Realizando este tipo de acciones Esperemos Que pronto Esto pueda solventarse Y las personas Puedan retornar A sus labores ¿Cuánto gana Actualmente Un agente penitenciario Y cuánto personal Un agente penitenciario Anda alrededor De 10 mil lempiras Inicialmente Sin embargo En la presente administración Han existido Dos incrementos salariales Uno de 2 mil lempiras Y el otro de 1.800 lempiras La mayoría De nuestros agentes penitenciarios Están alrededor De 13 mil 800 lempiras Pero Los que vienen iniciando Tienen un Sueldo inicial De 10 mil lempiras Esto es algo Verdad Que como le mencionaba Ya hemos iniciado Los diálogos Y la plática Para poder Ver de qué forma Podemos mejorar A nuestros agentes penitenciarios En cuanto a sus condiciones salariales Pero con este tipo de acciones No están mejorando en nada ¿En el interior de la cárcel Cómo están funcionando las cosas? Las personas que se encuentran En turno En las diferentes postas En los diferentes rondines En los centros penitenciarios Están laburando De manera normal Estas personas Se encuentran Apostados En sus puestos de trabajo Con el propósito De seguir Con lo que es La guarda custodia Y de las personas privadas De libertad Y pues Los que se encuentran En este momento Realizando este paro Son los administrativos Y el personal Que sale a las audiencias O que sale a los centros asistenciales Con los privados De libertad Muchas gracias Centros asistenciales Y también se les han sumado El personal ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar si no se les solucionan Sus peticiones? Aquí vamos a estar en paro De tiempo indefinido Hasta que la directora Venga a solucionar Estos problemas Tenemos problemas No solo aquí No que a nivel nacional A nivel de centros penales Hay problemas ¿Qué va a pasar? Con este reporte Con este reporte Y vuelvo con ustedes A estudios centrales Bien Muchísimas gracias Gisela Cali Por este contacto Estamos listos Para presentar Noticias internacionales Y lo podemos hacer Gracias a la alianza Informativa Latinoamericana Y la manera Como un hombre japonés Fallece en un avión Luego de ser utilizado Como mula Para transportar droga 246 envoltorios Fueron extraídos Del cuerpo De un ciudadano japonés Que perdió la vida En un vuelo Que arribó a Hermosillo El pasado viernes 24 de mayo Udo De 42 años Viajaba de Bogotá Colombia A Japón Y la causa De su deceso Fue edema cerebral Por crisis hipertensiva Derivada De sobredosis Del narcótico En su cuerpo Según información Proporcionada Por la Fiscalía General De Justicia Del Estado De Sonora Oficiales aéreos Reportaron El fallecimiento Del pasajero A las 2 de la mañana El pasado viernes En una aeronave Procedente De la Ciudad de México Con destino A Narita Japón El personal Se percató Que una persona Sufría convulsiones Por lo que solicitaron Aterrizar de emergencia En esta ciudad Hermosillo Sonora Y al hacerlo A las 2.25 horas Fueron abordados Por paramédicos Quienes decretar Sin vida A Udo La Fiscalía General De Justicia Del Estado Se hizo cargo De los estudios Forenses Para identificar La causa De la muerte Localizando Los 246 envoltorios De plástico De 2.5 centímetros De longitud Por un centímetro De ancho Localizados En los intestinos Y el estómago El cuerpo El cuerpo Del viajero No presentó Otros signos De violencia Que pudieran Ocasionar El deceso Y se realizarán Otros estudios En el área De patología Del hospital General del estado Para descartar Problemas de salud Con imágenes Esteban Llanes Pablo Reyes Azteca Noticias Bien Y también Le damos a conocer Que el expresidente De los estados Unidos Barack Hussein Obama Estará llegando Hasta Colombia Para participar En una feria Y por supuesto Estará enseñando Acerca de las claves De la influencia Mundial Y es el periodista Juan Carlos Merlano Que nos informa En horas de la tarde Estará aterrizando En Bogotá El expresidente Y premio Nobel de paz Barack Obama Para participar En un evento De marketing E innovación Empresarial Llamado Exma 2019 Se espera Que Obama Lleva a cabo El cierre De este evento Su presentación Según lo que se tiene Previsto Durará cerca De una hora Y no será Una presentación Digamos enfocada En la política Sino enfocada En el liderazgo En lo que se denomina Como influencia positiva Y recordando un poco O haciendo referencia Al eslogan Que lo llevó A la presidencia De los Estados Unidos Yes we can Obama participará En este evento Que contará Con la presencia De cerca De 7 mil personas Entre esas Entre 600 Presidentes De pequeñas Y medianas empresas No solamente En Colombia Sino en la región Quienes durante dos días Han estado participando En esta ronda De conversaciones Enfocadas básicamente En cuáles son los retos Que tendrán que sortear Los nuevos emprendedores Y los nuevos empresarios En lo que tiene que ver Con la modernidad La charla de Obama Entonces enfocada Con influencia positiva Será una charla Formato conversación Estará junto a un personaje Llamado Andy Stauman Quien es considerado Como un gurú En lo que tiene que ver Con posicionamiento De marca a nivel empresarial A las 5.45 de la tarde Se espera entonces Que el presidente Barack Obama Se esté dirigiendo A cerca de 7 mil personas Aquí en Bogotá Información desde Bogotá Juan Camilo Merlano Sigan ustedes en este momento Juan Camilo La alerta verde La alerta verde ya se ha extendido Para 11 departamentos Del territorio nacional En este momento Vamos a darles a conocer Las temperaturas De las principales ciudades Del país Comenzando siempre Por la capital Tegucigalpa Una máxima de 26 grados centígrados Una mínima de 18 En la ciudad de San Pedro Sula Será una máxima De 33 grados centígrados Una mínima de 24 En Choluteca Estará lloviendo Y será una máxima De 30 Y una mínima De 21 grados centígrados En la ciudad de La Ceiba Tendremos una máxima De 31 grados centígrados Una mínima de 25 Finalmente En la isla de Roatal Será una máxima De 30 grados centígrados Y una mínima De 25 El estado del tiempo Fue presentado por Tapsin Niños Tiene una fórmula Multisíntomas Con acetaminofén Y otros seguros ingredientes Tapsin Niños Es Valle No más días difíciles Durante la menopausia Con Botánica Works Menopausia Un producto europeo 100% natural Que alivia los síntomas De la menopausia Como la inestabilidad emocional Ansiedad Insomnio Sofocos Sudoración excesiva Y dolores de cabeza Botánica Works Menopausia Está hecho a base De isoflavonas De soja Tamina K Vitamina D Y todo el calcio necesario Brindándote una mejor calidad De vida Siéntete joven Con Botánica Works Menopausia De venta en farmacias En todo Honduras Botánica Works Un producto más De droguería Hero ¿Qué es un duitero? Un duitero es un verdadero perfeccionista Un duitero es un creador Los duiteros trabajan en equipo Un duitero es el que sabe Dónde ahorrar en su construcción Un duitero sabe Dónde recibir el mejor servicio Cómo encontrar todo lo que necesita Hasta lo que no sabía que necesitaba Un duitero es el que lo hace bien Con Indufesa Duit Center Un duitero es 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 un ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infactos? Mirtisir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. Mirtisir es un producto único, con vitaminas, flavonoides, un agradable sabor y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampolla al día. Mirtisir, ayuda a tu circulación. Yo soy Rosa González. Mire, nosotros mirábamos que no nos resultaba, ¿verdad? Pero nunca pensé en decir yo voy a entregar el cubículo porque no me resulta y lo voy a quitar. Nunca pensé en quitar el puesto. Yo pensé y le dije a mi esposo, no, vamos a apartar eso que no se nos vende, pero vamos a poner otro negocio. Cuando lo pusimos, las cosas de esto de Hinchable, yo ya miré que me decía la niña, mami, hoy vendimos tan, mami, hoy vendimos todos los días. Claro, y ahí yo me sentí con mi autoestima alto porque decía yo, vaya, pero esto sí nos ha dado resultado. Que busquen, todo en la vida hay solución, que busquen dónde poner un negocio, que lo, todo en luchar, hasta donde uno pueda luchar. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio arroba gmail punto com. ¿A qué le llaman vacaciones? Porque sabemos que mereces vacaciones inolvidables. Palma Real, Tel y Villas, déjate sorprender con su belleza. Cuida tu colon con Botánica Worst Colon, un producto europeo, 100% natural, que limpia profundamente las toxinas que contaminan tu intestino. Elimina las molestias asociadas a la colitis, el estreñimiento y el mal aliento. Botánica Worst Colon, un novedoso sistema en tres etapas en un solo producto. Fase 1, limpieza. Fase 2, regulación tránsito. Fase 3, pre y probióticos. Tu salud te lo agradecerá. De 20 en farmacias en todo Honduras. Bueno, ahí está el aterrizaje de lo que es el futbolista Neymar. Miren muchachas, qué nivel de vida de Neymar. Así llega la concentración, ya la concentración de la selección de Brasil. La Copa América que estaremos transmitiendo por los canales de Our Media arranca el 14 del mes de julio. Ya hoy llegamos a 17 días para lo que es el evento internacional. Neymar reaparece luego de una etapa de estar como en el abandono con el equipo del París. No participa en los últimos juegos, viene de una lesión. Brasil está en Florianápolis. Es una zona alta como cuando uno va bajando para Curitiba. Ahí se ubica Florianápolis y indudablemente que esa es toda una instalación. Pues contra Brasil vamos a jugar nosotros los hondureños en los partidos amistosos de lo que corresponde a la preparación. Iremos a jugar contra Brasil y contra la selección de Paraguay que ya están en sus centros de entrenamiento listos para afrontar el evento de América, la Copa América del 2019, que tendremos transmisiones en vivo y en directo y en exclusiva a través de los canales de Our Media. Pues Brasil es ese rival de Honduras. Ya se dio a conocer hoy la nómina de los jugadores hondureños que estarán participando en estos dos juegos ante Brasil en Porto Alegre y ante Paraguay en Asunción. Van Luis Aurelio López, la Bubba López, Luis Aurelio López Fernández, José Rafael Zúñiga, Zúñiga, guardameta del Platense, creo que Zúñiga, sí, es el otro guardameta. Henry Alberto Figueroa Alonso, Denil Omar Maldonados, Munguía, Maynor Alexis Figueroa Roches, juega en el Houston, Eber Gonzalo Alvarado de Olimpia, Brian Antonio Péceles, este es el jugador que lo hace en el Necaxa de México, Félix Johan Crisanto Velázquez lo hace también en el fútbol mexicano para los lobos de UAP, Emilio Arturo Izaguirre lo vuelven a traer, Emilio, Emilio lo van a traer hasta con muletas el día que... Es un gran jugador y le he entregado todo a Honduras, pero creo que hay ciclos en la vida que tú ya lo cumples. Danilo Israel Acosta Martínez, Danilo Acosta Martínez es el otro jugador, Jorge Daniel Álvarez Rodas, Jorge Álvarez, Héctor Enrique Castellanos Villator, este es el muchacho que lo llaman con nombre de ganino, Brian Josué Acosta Ramos, Brian juega para el equipo de Dallas en los Estados Unidos, Luis Fernando Garrido juega en el Alajuela de Costa Rica, Andy Ariel Naja Rodríguez juega para el Anderlecht de Bélgica, Alexander Agustín López Rodríguez, Alexander López, José Alejandro Reyes Serna, Roy Goberto Manuel Rivas Bindel, Albert Josué Ellis Martínez de Houston, Rommel Samir Kiotov de Houston, el jugador Michael Antonio Chirinos que viene del fútbol de los lobos del bar, y Roger Fabricio Rojas Lazo que también viene del equipo de la Liga Deportiva de la Juelense, Ramón Rubilio Castillo Álvarez. A veces nos deja con dudas el señor técnico Pamián Coito por los llamados, que a veces no veo congruencia en llamar a este y luego lo había dejado allá, yo creo que es momento también para ir haciendo una selección y le queda tiempo como para observar jugadores en esta etapa. Honduras va a enfrentar a Brasil y a la selección de Paraguay, serán sus últimos partidos de estos equipos Paraguay, lo hará el 4 y luego viaja con dirección a Porto Alegre, Brasil. Es lo más importante a esta hora del mediodía en el deporte, le tengo los ganadores del PIDA, si te vas de un solo mi gallo, a los ganadores del PIDA, de la rifa de las 10 motocicletas que se dieron, ¿qué te parece? Están unas bicicletas para tirar pinta, como dicen los hipotes, el PIDA realizó su sorteo, los ganadores, Marco Tulio Carrillo, de Tegucigalpa, Juan Arzú, de la Ceiba Atlántida, el Catex SDRL, de C.V. Choloma, una empresa que compró y ganó boleto, Roberto Ordóñez, que no es el ministro en la Ceiba Atlántida, Ernesto Matute, de San Pedro Sula Cortés, José Manuel Lanza, de Tegucigalpa, Francisco Morazán, igual que Fabián Caffi y René Guevara, también de Tegucigalpa, Mildred Lisset Rivera, y José Lobo Crespo, que es Jorge Lobo, creo que José Lobito, allá en la ciudad, Puerto de la Ceiba, del SAUCE. Esto es los tres ganadores de las motos que sorteó el PIDA, son 10 motos, pagaba mil empiras, y el PIDA, que espero que con esta actividad haya tenido éxito, preciosas motos para la costa, son excelentes, igual para Tegucigalpa. Bueno, este es el premio a una afición que le compró el boleto y colaboró con su equipo en la ciudad, Puerto de la Ceiba. Felicidades. Muchachas, vuelvo al set de las noticias con ustedes, aficionados a los deportes y de las noticias del mediodía. Con permiso. Muchísimas gracias a Marlon Mejía, el gasto de los deportes, por dejarnos ampliamente informados, como siempre, Gallo. Así es, de verdad, muchas gracias, Gallo, pero sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas por su profesión en este espacio informativo. Recuerda que usted puede continuar informándose a través de 11 Noticias Despertino en punto de las 5.30 de la tarde. Así que, nos esperamos. ¡Gracias! Canal 11 Vive con nosotros El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Elif No lo niego, te amé Tú también Sé que me amaste Y si por lo menos me hubieras apoyado, todo esto hubiera sido diferente Mira, nada hubiera sido diferente Porque entiende que yo nunca te amé ¿Te quedó claro? Tu padre va a pagar por todo esto Él me metió a la cárcel para separarme de ti Toda mi juventud Se fue ahí y no pude ver a mi hija Arzu Eso es mentira No estoy diciendo mentiras, ¡es la verdad! Cuando me enteré que estabas casada con Kenani embarazada, yo ya estaba en la cárcel ¿Sabes la impotencia que sentí? Estar ahí y no ser capaz de hacer nada por tu esposa Y que tu hija sea criada por otro hombre ¿Sabes cómo me sentí? ¡Dime! ¿Tienes idea? ¡Estaba muriendo! ¿Te imaginaste cosas en prisión? Imaginarlo Está bien ¿Quién era Jody? Un pobre imbécil De la granja Necdet Caracas Un pobre imbécil, ¿no crees? Y tú Eras Arzúcar Gas Nadie creería en nuestro amor Nadie creería que fuera posible Que nosotros estuviéramos juntos Cállate No vuelvas a decir nuestro amor Eso nunca existió Fue un estúpido sentimiento platónico ¿Qué pasó con Tuxé? No te enfades No temas Todo quedó en el pasado Voy a compensar los años perdidos con mi hija Vamos a tener una vida muy feliz Selim, ¿qué está pasando? Bueno, no sé No sé qué es lo que está pasando, Ipek Ala, lo único que pido es que Nos digan algo Me volveré loca No, no, no